Todos están hablando de la economía de naranja, y no es precisamente porque esta deliciosa fruta está en cosecha. Es porque en Colombia la creatividad, la innovación y el emprendimiento están dando sus mejores frutos. Para explicarte mejor, estas son tus ideas. Estas ideas se pueden transformar en diseño, arte, libros, películas, un nuevo plato, una canción, un edificio, una moda, un software o una campaña de publicidad. Estas son industrias creativas donde el valor de los bienes se fundamenta en la propiedad intelectual. La idea es producirlos, promocionarlos, difundirlos y, por supuesto, comercializarlos. Porque tus ideas valen, y lo mejor de todo, la gente las quiere. La idea es que estos sectores se vuelvan rentables, que los emprendedores se incentiven, que se sientan protegidos, y así como el mundo cambia, ellos con sus ideas tengan la capacidad de adaptarse y transformarse. Conoce más sobre la economía naranja y únete a esta gran transformación de creativos, innovadores y emprendedores.